Fue una primera experiencia para mí, tanto el ir a la Antártida como hacer un viaje tan lejos de nuestra casa a cargo de tres chicos. ¿Se cumplió con el objetivo? Sí, se cumplió con el objetivo que era que los niños disfrutaran de este merecido premio que habían obtenido y además pudieran trabajar en función a lo que estaban pensando y planificando. ¿Qué te pareció a ti la experiencia? La experiencia fue maravillosa y fue removedora en muchos sentidos. Los niños disfrutaron muchísimo y le dieron a la base algo que en todos estos años no tenía y es esa alegría que le dejan los gurises nuestros al hogar. La gente de la dotación nos lo hizo saber todo el tiempo y agradecidos de que ellos dieron esa chispa especial que tienen nuestros niños. ¿Pueden presentar el proyecto que realizaron? Sí, en realidad nosotros vamos a hacer un informe y vamos a trabajar sobre ese proyecto. Trajimos materiales que necesitábamos y vamos a trabajar en él y por supuesto se lo vamos a alcanzar al Instituto Antártico para que se haga de ese trabajo. Bueno, ha sido una experiencia maravillosa desde todo lo previo que fue la convocatoria, la participación de los chiquilines y bueno, el momento culminante de ir a la Antártida. Realmente tuvimos la suerte de tener un equipo, los que fueron, que se comportaron de manera maravillosa. Tanto las docentes que fueron como los chicos se integraron completamente a las actividades que se realizan en la Antártida. Participaron como que fueran uno o más. Llevaron alegría a la gente de la base porque todos los mimaban, los cuidaban, estaban atentos a que no les pasara nada, que no les faltara nada. Todos se deshacían en atenciones. Y a la vez cada uno de los chicos, bueno, hizo millones de preguntas porque todo les despertaba la curiosidad. Y participaron, por ejemplo, de experimentos científicos junto con investigadores que estaban haciendo su trabajo en los laboratorios de la base Artigas. Visitaron otras bases, interactuaron, por ejemplo, un día fuimos a almorzar a la base china. Nos atendieron de manera maravillosa, nos mostraron sus instalaciones. Y bueno, todo eso para los niños fue de una gran riqueza. Y creo que para todos porque fue muy motivador realmente. ¿Cómo viene trabajando la base? ¿Cómo? ¿Cómo viene trabajando la base? Bueno, la base está en un momento en que se hizo la entrega de combustible y de víveres para toda la campaña. Y además hay varias refacciones que se están haciendo, lo cual, eso también fue una etapa muy interesante para los chicos. Porque, bueno, vieron la descarga del buque, compararon cómo era hace unos años a cómo es ahora, que hay algunos elementos más modernos. A la vez vieron las dificultades que siguen habiendo, por ejemplo, la falta de un muelle que esté ahí en la costa. Ellos participaron, subieron en un bote zodiac con todas las seguridades. Con un momento de mar calmo. Vieron las dificultades que eso tiene y las bellezas que tiene todo eso. Entonces, bueno, la base está en un momento de muchísimo trabajo. Se hicieron un lugar para atender a todas las actividades que había y especialmente a este grupo de chicos. Y siguen trabajando ahora de manera más calma porque igual quedó un grupo importante de personas, pero se van a dedicar a cosas que con esta actividad febril no habían podido lograr en el momento. Justamente, actualmente, ¿cuántas personas trabajan y viven en la base? En este momento deben haber más de 20 personas porque nosotros salimos y entraba un grupo de científicos que se quedaban, pero están en el entorno de 20 y algo de personas.